¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a París, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Samuel. Para todo aquel que no me conozca, soy un español que hace más de dos meses que no sube vídeo. No hace más de seis años que vivo aquí en París y esto me encanta. Me río por esto porque hace mucho tiempo que no subo vídeo, pero bueno, como ya sabéis, ha habido muchas cosas en mi vida que han cambiado y una de ellas es mi casa. Porque muchos de vosotros me preguntáis por qué no subo vídeo y una de las razones es porque me tenía que mudar, acabé la relación con mi exnovia, a misa que todos conocéis. Entonces, pues por muchas cosas de la vida, pues no me apetecía subir vídeo y espero que lo comprendáis, que lo aceptéis y que estéis atentos a los vídeos que voy a subir últimamente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que os voy a enseñar hoy es mi nueva casa porque es una mansión que está... bueno, una mansión, digo una mansión comparado con lo que tenía antes, obviamente. Pero es increíble porque es enorme, es enorme, pago poco, tengo mucho espacio y lo mejor de todo es que está a las afueras de París, pero me siento cerca porque llego realmente pues casi como llegaba antes al trabajo desde mi otra casa. Tardo como 35-40 minutos para llegar al centro de París y pago muy poco. Os voy a ir enseñando y os voy a ir dando información, ¿de acuerdo? para que veáis un poco. Y os voy a dar un tour de verdad, como tiene que ser desde la puerta de mi casa hasta mi habitación. Así que empezamos. Para empezar quiero que veáis este pasillo. Esta es la puerta de entrada y a la derecha nada más entrar tenéis un magnífico baño. Un magnífico baño enorme, enorme. Y aquí estoy yo con mi camarita. Uy, si estoy casi en pijama. El baño, la ducha, todo enorme. Esa ducha me encanta. Esta ducha, esta ducha me encanta. Es como si estuviera lloviéndote en la cabeza. Esta es la normalita, pues esta es la gorda, como diría Broncano. Y pues este es el baño. La verdad que bastante amplio para lo que tenía. Seguimos. Mirad, es que mirad que, mirad, 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 cocina abierta. Mirad, 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 mirad. Es súper luminoso. O sea, bueno, aquí como a los franceses les encanta, el baño siempre apartado. Lo que pasa es que el baño está justamente en el salón. Entonces, tú estás viendo algo ahí, tranquilamente, y de repente suena... Pero bueno, aparte de eso, mirad, 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 mirad qué cocina, mirad qué cocina. Mirad qué cocina, qué amplio, abierto. El salón es enorme. Mi televisión para ver Netflix, minta, cocino, que es lo mejor del mundo. Es un salón enorme. Y muy luminosa la casa. Muy luminosa. O sea, fijaros, increíble. Pues con todo, pues con la lavadora, fregaplatos, horno, microondas, pues vitrocerámica. La verdad es que estoy súper feliz. Es todo bastante grande. Y mira, os voy a hacer un plano desde aquí, para que entendáis lo grande que es mi salón. Solo mi salón tiene como 30 metros cuadrados. Y aquí es donde hago vida la mayor parte del día. Pues me vengo, me pongo con el ordenador ahí, hago mis cosas. Estoy viendo tele, pues mi nevera. La verdad es que estoy muy feliz. Muy, muy feliz. Porque esto no lo encontráis, chicos, en París. Por este precio. Estoy pagando 500 euros. Bueno, aún no he visto todo, ¿vale? Pero estoy pagando, por lo que ya habéis visto, 500 euros. Todo incluido. Luz, agua, gastos. Gastos. Todo, todo, todo. O sea, todo está incluido por 500 euros. Y hay gente que está pagando 500 euros por 9 metros cuadrados, que es lo que yo tengo de habitación. Lo están pagando por vivir un poquito más cerca de París. Mi consejo es no busquéis en París, porque es demasiado caro. Hay sitios que están un poquito a las afueras, como el mío, que se llama Champigny-sur-Marne. Lo voy a dejar aquí escrito. Que está en el RA, ¿vale? Que son como unas cuantas paradas. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque la vida yo la hago en casa. Trabajo en casa, mucho en casa. Y necesitaba mucho espacio, mucha luz. Y soy feliz. Soy feliz. Y ahora os voy a enseñar mi habitación, para que veáis. Son 9 metros... Bueno, el pasillo, obviamente. Comparto piso con dos personas más. Una está aquí, que no está. Y otra está en el fondo. Esta habitación es más grande. Pero esta es mi habitación, que son 9 metros cuadrados. 9 metros... Bueno, sí, esto no cambia, ¿vale? O sea, no soy una persona de hacer camas, lo siento. Son 9 metros cuadrados. Hay gente que paga por vivir en 9 metros cuadrados. O sea, esto ya está pagando lo mismo que yo. 500 euros. Os voy a enseñar un poco. Pues aquí tengo mi baúlcito, para guardar mis cositas. Mi ciencita de España. Mi cama, que es enorme. Como digo, muy luminoso. O sea, si puedo seguir abriendo ventanas. ¡Pum! ¡Ale! Súper luminoso. Bueno, las vistas... Aquello de allí es París. Eso que se vea el fondo. O sea, que realmente estamos cerca. Y, pues, esta es mi habitación. Mis juegos de Playstation. Obviamente. Mi ordenador para editar. ¡Ah, mira! Estoy escuchando Green Day. Publicidad. Pues mirad. Todo esto aquí bien ordenadito. Mi escritorio. Me compré todo. Venía sin nada. Venía solo la cama. Y el armario. Y bueno, como muchos sabréis, teníamos un hurón. Anissa y yo. Y por razones de la vida, pues, acabo aquí. ¿Vale? No voy a ir más lejos. Por razones de la vida, está aquí. Y, pues, como no podía traerme la jaula que muchos de vosotros habéis visto, que es enorme, pues, le compré esta. Le hice sus casitas. O sea, sus camitas y todo eso. Y la pobre está ahí echándose la siesta. No sé si se la veis. Está ahí. ¡Deja de dormir! ¡Deja de dormir! Duerme muchísimo. Duerme muchísimo este animal. Entonces, pues, al final está aquí conmigo. Haciéndome compañía. La verdad que en un sitio tan pequeño hay que limpiarlo mucho porque si no huele. Pero bueno, lo estoy manteniendo bien, la verdad. Y, pues, esta es mi habitación. Esta es mi vida ahora mismo. O sea, la habitación, vale, pequeñita, pero tengo todo lo que quiero. El ordenador para editar y hacer mis trabajos. O sea, yo, sinceramente, estoy contento. Me falta un poquito más de espacio la habitación porque son seis años de vida y he traído muchas cosas aquí. Y hay veces que no tengo ni espacio. O sea, en el armario tengo que dejar las cosas allá arriba. O sea, ¿por qué no me caben? No tengo perchelo por ahora. O sea, llevo aquí dos meses. Dos mesecitos solo. Y, pues, poco a poco yo me estoy instalando bien. Ya me siento cómodo. Me conozco el barrio. Voy al supermercado. Me conozco a la gente que trabaja en el supermercado. Les saludo bien porque, pues, ¿sabéis cómo son los franceses? Que son de bonjour y ya está. Y yo, pues, intento gastar bromas, conocer a la gente y ser como soy. Y, pues, estoy feliz. Estoy feliz con mi nueva casa. Decidme en comentarios qué os parece. Si viviríais en las afueras, sobre todo, por tener un poquito más de espacio. Por un poquito. Mucho más de espacio. Porque estoy viviendo en una casa de 78 metros cuadrados. Creo que es 78. Y hay gente que está pagando mil euros, mil euros, por vivir en 20 metros cuadrados en París. Solo por el privilegio de estar en París. Sinceramente, mirad el mapa de París y todo lo que esté alrededor, que se llama el cinturón, ¿vale? De París, lo que rodea París, es siempre mucho más barato. Y si miráis los transportes y os podéis alejar un poquito más, pero los transportes os llevan directamente a París, ni lo penséis. O sea, mirad que el barrio no sea peligroso, obviamente, porque hay barrios que hay que saber. Hay que saber y para eso tengo un vídeo que os voy a dejar en esta zona por aquí, más o menos, para que veáis que tenéis que evitar. Y probar vivir por las afueras y pagar poco y tener un espacio así de grande. Y esto es de película. Esto es de película. Os lo digo en serio. Y nada, quería hacer este vídeo porque mucha gente, y os lo agradezco de verdad, me estabais preguntando qué pasaba, por qué no subía vídeo, qué pasaba con mi vida. Y ha venido muchos cambios desde que acabé mi relación con Anissa, me tuve que cambiar de piso, dejé el trabajo. Como ya sabéis, estoy haciendo ahora fotos a los turistas, soy fotógrafo desde hace varios meses. Y la verdad es que estoy muy, muy feliz. Me va todo muy bien. Y quiero transmitiros eso, quiero haceros un vídeo para, sobre todo, enseñaros este lugar. Este lugar hay que deciros que voy a intentar subir más vídeos, aunque no va a ser mi prioridad. Por eso prefiero que me sigáis en mi red social Instagram, para que podáis ver los Instagram Stories, para ver mis fotos que subo, que son muy bonitas. Y no sé si algún día podéis venir aquí y queréis una sesión de fotos bonitas con vuestra pareja, familia o incluso solo. Pues yo encantadísimo. Y nada, chicos y chicas, sobre todo, deciros que muchas gracias por el apoyo. Subiré un vídeo explicando qué pasó con Anissa, porque creo que os lo merecéis. Sois tantas personas que me habéis escrito preocupándoos y lo agradezco. Porque si hubiera mejor un Instagram Stories con una chica al lado así y me escribía la gente, pero, pero tú no tienes novia. Era como gracioso, pero sé que os preocupáis por mí y os lo agradezco de verdad. De verdad os lo agradezco mucho. Y nada más. Simplemente deciros que de verdad estoy feliz. Me alegro que hayáis visto este vídeo, que estéis en mi nueva casa y que estéis atentos a los siguientes vídeos que voy a subir. Ya no sé ni hablar como un youtuber, ya estoy hablando como una persona normal. ¡Mierda! Bueno, chicos y chicas, os mando un beso muy grande aquí desde Champigny-sur-Marne, París. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!